Puesto también al Tribunal Supremo de Justicia a que puedan realizar todas, absolutamente todos los casos que estén involucrados en temas de violencia contra la mujer. Y también, en este entendido, pues, esperemos que la comisión, instruida por nuestro presidente Lucho Arce, pueda tener o dar resultados en el tiempo menor posible. Y también, desde la Presidencia o desde la Cámara de Senadores, vamos a exigir autorías jurídicas permanentes y continuas a todos los procesos de feminicidios, violaciones y infanticidios. Y también desde nuestra función de legislación, vamos a pedir de manera permanente, de acuerdo a los casos, con el fin de encontrar soluciones, informes escritos y orales, precisamente al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Supremo de Justicia. Este hecho, definitivamente, ha conmovido, no solamente a la sociedad civil de a pie, sino también a todas las autoridades. No desde hoy, no desde los 14 años. Ustedes sabrán, desde hace muchísimo tiempo que heredamos, precisamente, la justicia como tal, más aún, cuando tenemos operadores de justicia que en este momento están involucrados a hechos de prevaricato o que estén yendo en contra de la ley y desprotegiendo a la sociedad. Si estamos, supuestamente, estamos en manos de los que administran la justicia y están incurriendo en estos hechos de corrupción, prevenida, si están actuando en función a la plata y no en función a la ley, los operadores de justicia deberían tener doblemente la sanción. En nuestro país, en nuestro país y nuestra Constitución, la pena máxima es de 30 años. No descartamos a futuro, de repente, evaluar, discutir y analizar la pena para los feminicidas, violadores o infanticidas. Es importante que todo el pueblo, definitivamente, empiece a generar condiciones de debate, de análisis, de discusión, cómo vamos a superar este mal de la sociedad. Si es un psicópata sexual, violador, feminicida o infanticida, ¿será que tiene solución? Nuestra pena tiene un objetivo de inserción social en 30 años. Algunos cumplen 20, 15 años, salen de la cárcel y están reincidiendo en sus actos. Y hay este último asesino serial en Cochabamba, bien claro, dijo, nosotros solucionamos con plata, con jueces y fiscales, ellos mismos se prestan. Entonces, imagínense si así está la situación en este país, lamentablemente es una pena que esté sucediendo de esta manera en este momento con los operadores de justicia. En ese sentido, somos parte de la comisión y esperemos que se pueda, sin duda, viabilizar de manera efectiva y rápida, oportuna, porque la gente, la gente de a pie no quiere más cartas, no quiere más informes, no quiere más comisiones aquí, comisiones allá, quiere soluciones, quiere resultados. Y eso va a depender, sin duda, no solamente del Poder Legislativo o Ejecutivo, sino también de manera compartida la misma sociedad. Debe estar comprometida de rectificar esta situación de la justicia, pero desde ya. Y no esperar cuatro años, cinco años, diez años con cumbres de justicia que no tienen resultados para reestructurar o reformar la justicia. Entonces, esta es una responsabilidad colectiva absolutamente de todos, pero más aún de las autoridades que están en función pública, sin duda, en los poderes tanto legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, queríamos anunciar esto a través de ustedes. Entonces, bueno, veremos entre las auditorías y los resultados de esta comisión, que salgan los resultados, deberán ser identificados de manera muy exhaustiva quiénes son los operadores que están incurriendo en prueba de cálculo. En caso de ser identificados, deben ser de manera inmediata, destituidos y encarcelados, si son jueces o fiscales quienes están incurriendo a estos hechos de corrupción o prevaricado. Presidente, una aclaración, por favor. Usted habla de discutir las penas, no descarta discutir las penas. Para eso se tendría que modificar el Código Penal e incluso abrir la Constitución. ¿Se podrá hacer esto? Bueno, en este momento, como bien decía, en la Constitución la máxima pena es 30 años. Si queremos discutir las penas, tiene que ser sobre los 30 años. Y si, como la gente plantea, cadena perpetua, o pena de muerte, castración, no está en la Constitución. Eso requiere necesariamente modificación de la Constitución. Y esto no corresponde o no depende de la Asamblea, sino de toda la sociedad. En el caso de que sea necesario a futuro, hay que ver esta situación, sin duda, no de manera pronta hoy o mañana, pero es necesario. Es necesario discutir estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, el tema del prevaricato, precisamente decía, hay que discutir las penas. Si es un operador de la justicia, fiscal o juez, que haya incluido a estos hechos de corrupción, como los propios delincuentes dicen, nosotros solucionamos, el que tiene plata sale con facilidad, el que no nos sale. O como en este caso del juez Alpón, que ha deliberado a alguien que tiene sentencia, no puede ser simplemente juzgado o prevaricato con una pena de cuatro años. Eso se debe evaluar de manera muy exhaustiva, sin duda, en las instancias que corresponde, si es necesario, se debe doblemente sancionar a operadores de justicia. Si no estás seguro, en manos, de los que administran la justicia, entonces, ¿dónde estamos? No hay seguridad jurídica para los ciudadanos y las ciudadanas, sin duda, esto preocupa. Por eso, es necesario revisar y evaluar este tema de la pena del prevaricato de los operadores de justicia. Bueno, eso es un tema que está en manos de justicia. Ustedes saben perfectamente, ya el propio ministro ha declarado en varias declaraciones y ha anunciado que se está investigando por ciertos delitos que él cometió. Seguramente resolverán en las instancias que corresponden. No creemos que corresponde extraditación. ¿Por qué tendríamos que tener a un compatriota en otro país para que sea juzgado de un delito cuando debemos juzgar de nuestro país? Saben perfectamente que la lucha contra el narcotráfico a partir del 2006 ha sido nacionalizada en nuestro país. Es decir, tenemos plena soberanía para luchar contra el narcotráfico. Y si revisamos los datos, en todo el tiempo de los gobiernos neoliberales estaba la DEA en Bolivia. ¿Y cuánta coca había en el 2005? ¿Cuántos narcotraficantes han sido extraditaros de Estados Unidos? ¿Qué objetivos tenía USAID y la DEA en Bolivia? Más de 50.000 hectáreas nos ha dejado en el 2005 con DEA presente en Bolivia. ¿Cuántos extraditados de Estados Unidos por narcotráfico? El señor García Mesa, bueno, Arce Gómez, ¿por qué han sido detenidos? ¿O han sido extraditados? O sea, con toda la sinceridad, la DEA no tiene ese objetivo de luchar contra el narcotráfico y hacer desaparecer este mal. Y no podemos estigmatizar a una región, a una región como Trópico de Cochabamba, no porque existe narcotráfico, bueno, coca en el trópico, existe narcotráfico en el mundo. Bueno, este es un problema a nivel internacional, sin duda, y debemos de manera soberana resolver en nuestro país. Estamos con 22.000 hectáreas de acuerdo a la ley en Bolivia. Y si hay más, está en la responsabilidad de erradicar o racionalizar el gobierno central y también los operativos que han demostrado en diferentes momentos de los informes han sido muy exitosos en nuestro país, ¿no? Lamentablemente, este es un problema a nivel internacional, no solamente de Bolivia, es un mal que aqueja a la sociedad en toda la comunidad de Latinoamérica, incluso de otros continentes del mundo entero, que es una responsabilidad colectiva y extraditando a uno o a otro no van a resolver, sin duda. Este es un tema más estructural que deben discutir los gobiernos de todos los países. Por tanto, creemos que no corresponde a extraditar y se debe resolver y sancionar con las leyes bolivianas en nuestro país. Presidente, por favor, la exigualización a nuestra padre. Siguen apareciendo videos de jóvenes, lamentablemente relacionados con la actividad física en las redes sociales. ¿Qué está pasando, por favor? No sabemos exactamente si es en el trópico de Cochabamba. La zona tropical no solo es trópico, está toda parte de Santa Cruz, Benin, puede ser Pano, o puede ser el vecino país. No se tiene el dato exacto, pero nos da mucha pena que jóvenes estén presumiendo de esta manera. En el trópico tenemos el control social que funciona, en cierta manera, el cato de coca. Antes que tenían hectáreas, 10, 15, 20 hectáreas de coca, ahora tienen un cato de coca. El que tiene más está evadicado. De acuerdo a la 1DC, ustedes vean, la coca en porcentaje está menos en Bolivia, que en Perú más de 60.000 hectáreas, que en Colombia más de 140.000 hectáreas. Entonces, sin duda, debe actuar de oficio y de manera muy rápida las instancias que corresponden para investigar estos hechos. No se puede, sin duda, mediatizar o presumir de esta manera, cuando está penado por ley, el narcotráfico, la plata o tantas cosas que están evidenciando públicamente estos jóvenes. En duda, se debe sancionar de acuerdo a la ley. No se puede dejar pasar desapercibida esta situación y pues desde acá pedimos de que se investigue y de que en el paradero los dos jóvenes no pueden estar en contra de la ley de esta manera, exhibiendo como si fuese tan natural o normal. Bueno, es una pena que la primera autoridad del Departamento de la Paz esté involucrada en esta situación con bebidas alcohólicas en la oficina automáticamente en su indebido de bienes que esté utilizando para beber bebidas alcohólicas de la oficina o el despacho de la gobernación. Por eso no, el Departamento de la Paz está abandonado. Yo escuché al gobernador al gobernador de la Paz de que Evo Morales y Andrónico Rodríguez están detrás de la persecución política o detrás de mí. Seguramente ahora igual va a decir que Evo le mandado a Evo Morales. Ni siquiera lo conozco, el gobernador, con toda sinceridad. No tenemos ni idea cuál es su problema ante las instancias judiciales. Él debe asumir con toda la responsabilidad que corresponde si cometió algún delito ante la justicia. Pero una pena definitivamente con razón. La Paz está abandonada con autoridades que estén impidiendo cerveza en sus oficinas o en sus espacios. Presidente, por favor, Presidente.